En los años, estamos viviendo en un nuevo pensamiento de toda la sociedad. Los jóvenes están muy lejos de la institución de un equipo. Supuestamente todos apáticos, apolísticos, no nos interesa nada más que el presente. Y sin embargo, somos más solitarios a los jóvenes que les supimos levantar esta manera. Despiso de pelearla hasta convertida en una causa de todos y todas. Somos jóvenes que nos relevenamos contra la designa y la desesperanza. Que nos decidimos alzarnos la voz y hacernos escuchar. Que nos supimos respetar nuestra diferencia y unir nuestra fuerza. Dando forma y vida a este ya histórico movimiento social. Gracias a la voz de la academia, expertos y organismos internacionales. Gracias al coraje de cientos de referentes de la cultura, la comunicación y el deporte. Gracias al compromiso y fuerza del movimiento sindical y estudiantil. Gracias a la militancia de compañeras y compañeras de la educación de la sociedad. Gracias a la maestra de pibes y miembros de la verdad que hemos hecho de todo el país. Gracias a todos ellos, a todos y cada uno de ustedes. Hoy sumamos una nueva página adorada a la historia de nuestra querida democracia. Hoy nos unimos en un enorme abrazo, emocionados, sabiendo que dimos lo mejor de nosotros. Y es que el camino fue nuestra mayor recompensa. Nos regalamos hasta el silencio. Decidimos dar la pelea con información y diálogo. Dimos ciertos detalleres y debates. Fuimos a los centros de estudios, a las fábricas, a las radios y a los canales. Decidimos salir a las calles, a las plazas. Nos expresamos en los espacios públicos y llenamos el país de construir. Fue así, fue así que hicimos renacer la esperanza. Así se recordará la generación no a la baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!